El patrón siempre es tradición y algo nuevo, siempre tenemos que inventar algo. En el mismo ambiente de todos los días, pero con otra clave, otro registro, que no es el académico, que no son las clases, tener espacios de encuentro en donde podamos comunicarnos, en donde podamos reírnos juntos, divertirnos unos de otros, que eso es muy sano. A los alumnos de FECOM les esperan un día de fiesta, un día muy distinto a los días lectivos, un día de convivencia, de diversión, también es un día de compartir. Se han traído a mi grupo de música, Simón Radio Pujet, entonces nos encargamos de animar en mediodía, tanto poniendo la música que estáis escuchando, como tocando con la banda. Participo organizando FECOM un stage y la playa solidaria. Lo que se venda es solidario para una radio sepaúa, que queremos ayudar para que se establezca en la zona. La misión de la radio, que es una radio educativa, es la de llegar a esa zona a una zona muy apartada, para que mucha gente que son indígenas tengan acceso a la información. Hay varias competiciones deportivas también entre los grados y luego los alumnos contra los profesores. Ahí está todo el concurso que ha montado un amigo mío, que es como una especie de atrapón millón, pero remodelado para la facultad y yo creo que va a estar igual. Se van a proyectar los cortos y hoy se va a poder votar el premio del público, el mejor cortometraje.